Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de Dom Starf. Y estamos aquí, obviamente, de regreto en el Supervivencia con Wilson. En el capítulo anterior tuvimos un día bastante, bueno, bastante, bastante complicado, o el día más complicado hasta el momento. Pero igual nos repusimos bastante bien. Puede que haya hecho algunas cosas mal, bueno, bastantes cosas mal, como es costumbre. Pero bueno, ya vamos a intentar hacer cositas interesantes. Vamos a coger comida, porque vamos a coger los champiñones rojos, porque vamos a necesitar hacer comida. Ahí está. Y que no se me olvide, que no se me olvide que en la tarde tengo que ir a recolectar los champiñones. ¿Los champiñones qué? Los champiñones verdes, o sea, sí, los verdes. ¿Esto qué tiene? Es una guarida, bueno, ¿qué? ¿Un cerdo? ¿El cerdo por qué parece como si estuviera rojo? No me ataca, ¿no? No, no me ataca, no me ataca. También descubrimos que esta zona es como una granja de, ¿granja de qué? De estiércol infinito. Así que bien, 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 por eso. Ahí está, estoy viendo cositas, no, nada, por acá, nada, por acá. Bueno, que sí que quiero conseguir comida, y que no se me vaya a olvidar en la tardecita conseguir los, los que los hongos verdes para poder seguir recuperando esto, lo que es la, la cordura. A ver, a ver, a ver, uy, aparecen sombritas, o sea, no está bien. Igual ya, ya nos dimos duro contra algunas. Epa, ¿por qué tengo el inventario lleno? Bueno, botemos esta miércoles, que la hice en el capítulo anterior, la recogí y empaque, sinceramente. Vamos, ponemos esto, ah, necesitaba hacer una cosita y es conseguir madera, porque no tenemos madera, bueno, tenemos uno de madera, pero ya en el capítulo anterior gastamos un montón, teníamos, y no conseguimos nada de madera en el capítulo anterior, o sea, íbamos gastando y no íbamos reponiendo. Así que, bien, 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 vamos, vamos. Es que me da mucha moral el hecho de haber visto que podemos, podemos luchar contra las sombras, cosa que nunca habíamos conseguido hacer. Bien, bien por eso. Y también, pues, me da, o sea, me da mucha, o sea, me da muchas ganas de seguir jugando, porque es un avance, digamos, el poder habernos enfrentado a las sombras, que antes nos habían matado fácilmente, y ahora tener una manera, o sea, sentir que tengo una manera, estoy congelándome, ¿no? Sentir que tengo una manera para poder luchar contra ellas y saber cuándo les estoy haciendo daño, que es cuando desaparecen, o sea, les pego y ellas comienzan a desaparecer. Le voy a ir hacia la olla porque me voy a congelar, si digo por aquí. Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido, rápido de aquí. Rápido de aquí porque me estoy congelando, eso que es. Podredumbre, ¿eh? Sí. Podredumbre. Podredumbre, que no sé hablar. A ver, champiñón rojo, bien. Epa. ¿Tengo antorcha? No, no tengo antorcha, ¿no? Epa. ¿Tengo antorcha? No, tengo antorcha. Es que va a ser una cosa, voy a quemar un árbol. ¡Pucha! Me moví y no hice, a ver. Rápido. Listo. Ahora, plus. Listo, listo, listo. Listo. Que no me queme. Que no me queme yo. Epa, me estoy quitando vida porque me estoy quemando. Rápido, rápido. Porque me estoy bajando demasiado la vida haciendo el tonto. Y no tengo tampoco tan seguro. Epa, ya me estoy congelando otra vez. Vámonos, 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 vámonos. Ahí está. Lo bueno es tener el... Vamos yendo a la olla. Voy a hacer una cosita, voy a quemar este árbol. Luz. Luz, 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 luz. Ahí está. Repárenos un poquito. Para no quemarnos nosotros y que nos quite vida. Porque tampoco tenemos muchísima vida. Necesito comer. Bueno, voy a comer, de hecho. Tengo comida y no estoy comiendo. Vamos. Comámonos las albóndicas estas. Listo. Ahí recuperamos un poco de vida. Vamos a dar joyas y vamos a seguir haciendo esto. Epa, epa. Ahora necesito una cosita más. Ah, no, tengo vallas. Bueno, bueno. Es que necesito cuatro para hacer ratatuit. Ay, verdad que necesito... Ay, verdad, 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 verdad. Es que necesito... Ay, está miércoles que me está quemando. O sea, que me está quemando. No, me está cada rato congelando la vida. Entonces, que necesito los hongos verdes. Para poder... Para no morir. Va, va a hacer luz. Luz, luz. Porque no me voy a congelar. Este árbol... Este va a quemar todo. Esto va a quemar todo, pero... Sí, lo va a quemar todo. Ay, gracias. Creo que no es buena. Uh, bocado. Bocado, bocado, bocado. No lo puedo coger. Vamos a comer las vallas. Comer. Para poder coger esto. Listo. Ahora, vamos a ver dónde hay más estos hongos. Hongos verdes, hongos verdes, hongos verdes. Hongos verdes, hongos verdes, hongos verdes, hongos verdes. Hongos verdes. Hongo verde, hongo verde, hongo verde, hongo verde, hongo verde. Nada, nada. Nada, nada, no veo nada. Bueno, vámonos a las joyas, porque necesito... Sí o sí necesito las joyas... Las tres joyas juntas. Porque tengo... Tengo para hacer más o menos harta comida. Necesito aprovechar el tiempo. Así que rápido. Uy, estoy lejito, ¿no? Vamos rápido. Vamos a intentar meternos al camino. Vamos. Todavía falta bastante para que haga de noche. O sea, de día, digo. Digo, de noche, de noche, de noche. A ver, a ver. Que no sé hablar. Vamos. ¿Dónde está el camino? Es que no se ve. Tiene que estar por aquí, pero... No se ve el miércoles. ¿Esto qué es? ¿Semillas? Bueno, da lo mismo. Epa, 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 epa. Intentando también fijarme. A ver si veo hongos verdes. Que no se ven, obviamente. Por aquí estamos. Ni hay hielo. El hielo tiene que haberse generado bastante, ¿no? Ahora que estamos en invierno. Por aquí. Aquí estamos. Listo. Rápido. Epa, ¿qué carajo es esto? A ver, a ver. ¿Qué es eso? ¿Son pingüinos? ¿What? Son pingüinos. Hermano, esto es... No los puedo matar, ¿no? O sea, pues es que... No me arriesgar. No me arriesgar a pegarles y que me comiencen a pegar porque tengo poquita vida. Así que vamos a cocinar. ¿Aquí qué tenía? Ahora que lo pienso. Nada, ¿no? Bueno, vamos a meter... No, espérate. Es que cogí la madera. Es que estaba haciendo las estupides. Cocinar. Cocinar. A ver, te muevas. Cocinar. 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 Y cocinar. Listo. Ahora metemos esto. Esto va a ser un data drill. Ahora aquí vamos a hacer esto. Esto. Y esto. Y con el bocado. Esto no sé qué va a salir aquí, la verdad. Y vamos a cocinarnos ahora. Cocinar. Longo verde. Cocinar. O sea, que les intento pegar. Es que esto es un montón de carne, ¿no? Vamos a intentar aislar a uno. A ver, ven para acá. 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 Ay, maldese. Se hace de noche, preciso. Ya se hicieron la comida. Ahí está. Ponemos esto. Ponemos esto. Listo. Bueno, lo que son las... ¿Cómo se dice? La gama de colores de este juego es rarísima. O sea, a veces es como súper saturada. ¡Ey! La almacenó. Almacené la madera. Soy imbécil. Oye esto. Almacené la madera. Soy tonto. A ver, ¿dónde está la madera? Añadir al combustible. Lo que debería hacer era añadirle al combustible. A ver, vamos a necesitar más madera. Para mantenerme calientico y bien iluminadito. Vamos allá. Voy a hacer una cosita. ¿Cuánto me quita? ¿Qué tengo? Tengo 41 de vida y 120 de comida. Ahora vamos a comernos esto. Ok. ¿Cuánto tenía? 41 de vida. O sea, solo me quita una bebida. Sí, me quita una bebida. Ok. Y ahora nos vamos a comer algondiguitas. Uy, espérate. Algondiguitas. Comer. Listo. Y ahí me dan... Ok, ok. Con el juego voy recuperando gordura. Bien, 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 bien. Tenemos toda la comida. Y bien, 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 bien. Ok, ok. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, primero quiero pasarme la madera. Espérate. La madera me la quiero pasar. Espérate. La madera me la paso acá. Y me quito la... La mochila me la voy a quitar. Voy a ponerme esto. ¿Tengo paja? Sí, tengo paja. A ver. Porque es que tengo que tener en cuenta que se me va a acabar ya la armadura de madera. Entonces voy a necesitar hacer otra, obviamente. Y la sombra esta. Mira la sombra esta. Hija de su madre. Voy a necesitar hacer otra armadura. Y para eso necesito paja. Porque necesito hacer cuerda, ¿no? Aquí está, de hecho. Necesito dos de eso. Y cada uno me vale tres. Ok. Tenemos bastante. O sea, tenemos suficiente como para hacernos otra. Así que no debería de problema. A ver. Ahorita voy a intentar ir hacia la zona. ¿Cuánto tenemos? Voy a hacer antorchita. Equipar. No, es que me va a dar frío. Es que no me puedo ir ahorita en la noche así como si nada. A la otra olla. O sea, a la olla de acá. Porque si no me va a dar frío. Me va a dar frío y me jodo, básicamente. Bueno, no necesariamente me jodo. Pero es que sí debería ir. Es que no sé si ir o no ir. ¿Aquí tengo algo? No, no tengo nada. A ver, a ver, a ver. Que yo piense, yo pienso, yo pienso. ¿Puedo llevar el casco puesto? Bueno, es que no, no, no. No sale rentable. Voy a estar el casco ahí. ¿Y el casco no aparece aquí para hacerlo? ¿Dónde está el casco? ¿Dónde es que se hace el casco? ¿Dónde aparece para hacerse? No me acuerdo. Es que no me acuerdo. Aquí, aquí, aquí. Aquí está el casco este. Es decir que por aquí va a estar el casco si ya está. Ah, o será. Espera, espera, espera. Necesito, puede que, necesito estar cerca de esto para hacer que me desbloquee. ¿Dónde era? Aquí. Aquí. A ver si de pronto por aquí está el casco de minero. O sea, de, sí, minero, básicamente. No tiene pinta, ¿no? Madura de mármol. Ah, y mármol nosotros habíamos conseguido. ¿Dónde es que habíamos conseguido? Ya no me acuerdo, la verdad. Pero, bueno, igual son 12. Tampoco se necesitan muchísimos. Habíamos conseguido creo que uno nomás de mármol. Los juncos también sería bueno conseguirlos. ¿Eso qué es? Mina de abejas. No, es que minas. O sea, lo que son trampas tampoco me llaman mucho la atención. Bueno, no sé. Vamos a ver que pase el tiempo rápido. Y para poder irnos, irnos, ir recuperando más vida, ir recuperando cositas. Entonces, necesito conseguir, obviamente, más paja, más palitos. Porque ya hemos ido gastando y no hemos ido farmeando. Para que pause este miércoles. A ver, 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 a ver. Una cosa quiero ver. ¿Los mapaches se regeneran? Aquí hay dos mapaches. Pero, o sea, lo digo porque he matado a algunos mapaches. Y son fáciles de matar. Entonces, pues, me gustaría... O sea, sería bueno que se regeneraran. Porque, entonces, eso quiere decir que voy a tener un lugar donde... O sea, sigo teniendo más comida. Más comida infinita, se podría decir. Tengo que ir por el estiércol, si es cierto. Porque ya con el siguiente... O sea, creo que me falta... Si no estoy mal, tengo dos. Y me faltaría, entonces, otro. Para poder conseguir hacer la granja. Y haciendo la granja poder... Para lo que ya les he dicho, que quiero la granja. Que es para poder conseguir calabazas o berenjenas. Que con eso puedo hacer otras especies de recetas de comida. Que me pueden estar recuperando un poquito más de vida. O sea, ¿sabes? Para variar, para variar. Rápido, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Tengo antorcha. Tengo antorcha. Sí, tengo antorcha. A ver, si veo paja, palitos, los voy a coger porque no tengo... Bueno, aquí mire todos los árboles que no he replantado. Ay, Daniel, Daniel, Daniel. Hay que replantar, hay que replantar. Mira, aquí hay palito. Palito, 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 palito. Es que necesito. Creo que lo más importante sería la paja. Ahí está. Uh, acá hay madera. Yo no la he cogido. Ah, ¿esto será de los árboles que quemaron? No creo, ¿no? Espérate. Epa, a ver. No sé, pero son un montón de nueces. Y de... ¿Y de qué? Y de... No, no, no quiero madera. Vamos a... Uh, mira. Estos árboles... Ah, no, estos árboles fueron los que quemé, ¿no? Esto me da el carbón, obvio. Bueno, ya que estamos, ¿no? Coge el carbón. Ya que lo tenemos ahí. Ahora voy a hacer una cosita. Y es replantar estas nueces. Plantar. Porque es que sí es cierto que yo nunca replanto. Y como ya lo he dicho en algunas ocasiones, tampoco quiero tener que después estar obligado a irme súper lejos para conseguir un material tan básico como la madera. Así que... Epa. Ah, la tiré. Ahí está. Y ahora... Plantar. Eh, ¿por qué lo estoy tirando? A ver. Espérate. Plantar. Ah, ¿será que ya no se puede plantar? Ah, no, sí, sí. Sí, obvio. A ver. Plantar. Aquí, vámonos. Esperá, vámonos para acá arriba. Vamos yendo hacia la parte donde quiero... Donde está la zona esta del estirco, el que se genera. La granjita es a rara. Vamos, 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 vamos. A ver. Mira, aquí hay un mapache. El pegote húmedo. ¿Qué carajo será? ¿Y me hará algo? O sea, ¿será comida o algo así? Eso me da mucha curiosidad a ver. A ver, palitos. Mira, aquí está el cerdo. Aunque sí está el cerdo, creo que no... Ah, mira, no se ha generado todavía el estiércol. No se ha generado, así que bueno. Perdimos un poco el viaje. Vámonos. Aquí. Necesito hacer una cosita y es poner maderita, añadir, para no congelarme, básicamente. ¿Qué más? ¿Aquí tengo algo? Sí, tengo esto. Pero no tengo nada más, ¿no? No tengo nada para cocinar. ¿Aquí tengo espacios? No. Bueno, sí, tengo espacio. Porque lo que quiero hacer es examinar, no. Almacenar, almacenar el carbón. Almacenar. Tengo alguna cosita. Vamos hacia esta parte de acá. Porque acá, por acá deben haber hartas pajitas. Porque esta zona es de, digamos, un poco de desierto. Entonces se genera harto la yerma para poder conseguir paja. Bien, 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 bien. Ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está. Apenas sea la tarde, lo que tengo que hacer es conseguir la... ir a conseguir los champines verdes. Así que tengo que estar pendiente de eso. Voy a ir un poquito para abajo, más para abajo. Porque por esta zona normalmente no estoy. A ver si de pronto también hay arbustos de valles y cosas así. Para poder... Para poder cocinar después. Por acá no hay nada, ¿no? Tengo que tener cuidado porque esta zona era la zona donde están los perros. Por acá no hay nada. Es que por acá ya no hay nada. Por acá ya me voy a encontrar en la zona de los perros. Así que mejor... Mejor nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Vamos yendo de una vez para... Eso, eso. Miren, eso va a ser tarde. Ya hizo de tarde. Vamos rápido. Tenemos que ir a la zona esta donde están los mapaches. Que es donde se generan los... Más que todos los arbustos. Es que lo del invierno es una jodienda. Porque de estar pendiente... De tener que estar pendiente cada rato de eso. De tener que estar quemando cositas para poder no morirme de frío. Es un miércoles. A ver, otoñito. ¿Eso qué es? ¿Son champiñones azules? ¿Eso qué es champiñones azules? No me lo dice. No me lo dice, no me lo dice. No me lo cuenta. ¡Epa, epa! No, 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 no. ¿Qué hago? 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 Me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Epa, no, no. Bueno, tocó hacerlo. Se está intentando buscar un... Un árbol para quemarlo. Pero no, mejor. Tocó venir aquí. A ver, ¿dónde pueden haber champiñones? A ver, por esta zona. Por acá abajo yo creo, ¿no? La parte que me frío totalmente. Es que tengo poca vida, la verdad. Vamos a comernos esto. ¿Está? Por favor, por favor, champiñón, champiñón. ¿Champiñones dónde están? Vamos. Vamos, vamos. Por acá no hay nada. Ya me estoy congelando otra vez. Mira aquí el champiñón verde. No, no, la madera no. El champiñón. Ahora vamos a quemar este árbol. Ya que estamos aquí. Y vamos a hacer... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué me? Ah, quemé la zona donde crece el champiñón. Mucho imbécil. Porque ya no vuelve a crecer. Se paga que me baja la vida porque me quemo. Champiñón, champiñón, champiñón. Champiñón verde que no veo. No veo. Ah, acá hay yo. Pasé por el lado y no lo vi. Está, perfecto. Acá hay otro más. Bien. Bien, 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 bien. Lo malo es que ahorita no me los voy a poder comer porque tengo poca vida. Bien, aquí vayas. Bien, 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 vayas. Vayas donde vayas. Vayas donde vayas. Retoñito, retoñito. Ya no demoran salirme otra vez lo del... Lo del que me está dando frío. Vamos. Vamos. Perfecto. El problema es que no tengo mucha comida. De hecho no tengo nada de comida. Y no tengo como recuperar vida. Acá hay otro champiñón verde. Bueno, no me voy a arriesgar. Y vamos a quemar un arbolito. Por aquí, a ver. Con cuidado porque también me he estado quitando vida lo tonto con lo de los árboles. O sea, me se está quemando otra vez la zona de los champiñones. Maldita sea. Que soy tonto. Me pongo a quemar árboles aquí al lado y... Y juego, 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 juego también. Tengo un champiñón, seguro. Tengo un champiñón rojo porque no está crecido. ¿Dónde estoy? Estoy aquí nomás. Se quita la EPA. Bueno, rápido, 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 rápido. ¡Ah, luna llena! Luna llena. Ah. Tengo que aprovechar entonces para coger los champiñones azules. Ahí estamos. Ahí está. Bien, bien, bien. Por lo menos tuvimos suerte ahí. No, no, no nos vamos a morir. Porque tenemos... Tenemos esto. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, por aquí. Yo creo que sería bueno Si es cierto que no Luna llena y todo lo que quieras Pero aún así me da frío Creo que esto no es muy buena idea Así que mejor me voy de aquí Ah, el champiñón este Esto supuestamente creo que me da Eso Esto me va a dar un montón de champiñones azules A ver El mago se me acaba Sinceramente Construir No va a faltar nada ¿Cuánto me dio? Ah, solo me da uno Esto me da un champiñón verde Qué mierda es esa A ver, comémonos esto Commo el champiñón azul Eso solo me da un champiñón azul A ver, espérate, espérate A ver, espérate que me va a bajar la vida Rápido, rápido, rápido Esta, esta Esta, construir, aquí, ponla ahí Rápido, vamos Casi me va a bajar la vida Ahora ¿Tengo? ¿No tenía comida? No, no tengo comida Lo único que tengo es un bayas Así que me la voy a cocinar Cocinar Y nos la comemos Y champiñón azul Lo que me daba era vida, ¿no? Pero me quitaba cordura Bueno, lo voy a hacer Vamos Y comer Ah, no Me dio cordura Pero me quitó vida What? Bueno, no sé Vamos a quitar esto de aquí Vamos ¿Champiñón verde es esto? No me dio la vuelta Tim, tim, tim Me da un champiñón Bien, bien Vámonos de aquí Vámonos de aquí Oh, acá hay otro Este es champiñón azul Ah, o sea Tengo un champiñón verde Champiñón azul Ah, ok, ok, ok Ok, champiñón azul Ah, champiñón azul Bien, más madera Este es verde Oh, ok O sea, el champiñón azul Es el grandote ese Es que yo había visto Solo el del verde Yo creía que el del azul Era como una especie De esto que es ¡Hombre lobo! No No, no me jodas No me acordaba 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 El nomás ¡Eh, champiñón rojo! ¿Qué? Se durmió Se durmió el cerdo Eso nunca lo habíamos visto ¿No? El hombre lobo Que es básicamente Los cerdos Cuando es luna llena Ellos se convierten En el hombre lobo Espérate que necesito Hacer fueguito Fueguito Además estoy gastando Un montón de paja Y madera Haciendo esto No me voy a volver A transformar ¿No? Es que quiero quitar El champiñón ese Que tiene al lado Bueno, los champiñones Que tiene aquí al lado Vamos Ahí está Me dan maderita Me dan champiñones Además Despierta Amigo cerdo ¿Esto no se va a desaparecer? El champiñón El árbol este Sí, ¿no? Tiene que desaparecer Tiene que desaparecer ¿Cuándo se va a ir El invierno, por favor? Te lo pido ¿Alas de glomer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, lo voy a coger ya Pero No ha crecido No ha crecido el estércol Uy, ya me estoy preocupando ¿Será que no va a volver a crecer? Eh... Ola, me tengo que ir 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 acá Tengo que ir aquí A que aprovechemos esto ¿Eso qué es? ¿Alargle? ¿Esto qué es? Ahí solían crecer En mi baño What? Eh... Maderita Añadir a combustible Y... ¿Aquí tengo algo? Sí, tengo champiñón A ver, champiñón rojo Eh... Cocinar Vamos a echarle Dos champiñones azules Sí, champiñón azul Champiñón azul Y cocinar Ahora voy a coger Estas cosas Alas de glomer What? ¿Qué era? Ah, pero los árboles Todavía están aquí What? ¿Por qué? O sea, ¿por qué están crecidos? O sea, ¿por qué no desaparecen? No sé, pero yo voy a aprovechar A ver, vamos Con esto Esto Uy, qué bonito está esto, ¿no? Con los árboles estos raros Porque... Y también no está puedo conseguir Madera y champiñones verdes Y azules Y rojos O sea, todos los tipos de champiñones Hermano, qué bonito Las alas de glomer ¿Esto qué es? ¿Alas de qué? ¿De glomer? ¿Y por qué no las pongo? Ah, yo traje Me llenó el inventario ¿En serio? Esto... A ver... Vámonos aquí Para que nos dé un poquito de calor Ahí está Ahora Podemos el ratatua Y vamos A cocinar esto Comemos ratos huevos No lo comemos Ahí está 27 días Vamos a coger las alas de glomer ¿Esto qué es? ¿Esto no es algo? Esto no es nada Es que... Ah, o sea, ahí donde estaba crecido El árbol ese de champiñones Vamos por las alas de glomer Antes de que desaparezcan Si es que desaparecen No ha crecido el estírcol No ha crecido el estírcol Bueno Maderita Es que con esto ¿Qué se puede hacer? Examinar Quedarían empíricamente Quedarían empíricamente Geniales en Yoros y Game Alas de glomer Bueno, lo puedo buscar después Para cámaras Para qué sirven las alas de glomer Vamos a hacernos maderita Vamos a seguir cogiendo champiñones Ahí está Champiñón, 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 champiñón Perfecto Bueno, sí, cogemos el betonio Ya que estamos ¡Hola! No, hola No, no ¿Qué quiero? No ¿Me comí? No, no sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Cogemos esto ¿Sombrerete rojo? Bueno ¿Sombrerete rojo? ¿Qué es eso? El sombrerete rojo Del champiñón rojo De toda la vida Si no que no había visto la traducción O algo así A ver Pero bueno Ya me estoy entreteniendo mucho Así que Ya me he olvidado Que tenía que acabar el video Esto Tenemos poca vida Poca cordura Pero bueno Por hoy No va a ser nada más Así que nos vemos En el próximo capítulo De Domestart O vídeo del canal Como ustedes prefieran Así que Hasta la próxima ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.